Hola, compañeras, compañeros, bienvenidos. Gracias. ¿Otra vez? ¿Querés? Bien. No, porque me piden más fuerte. Y yo soy de la época en que no usaba el micrófono para hablar, o sea que puedo levantar la voz. Bueno, veo muchas caras queridas y queridos. Bienvenidos. Estamos en la Asociación Argentina de Actores. Este es nuestro sindicato con 103 años de trayectoria y de recorrido. Muchos son afiliados, afiliares. Me voy deteniendo porque son muchas caras que conozco, muchas caras queridas. Tenemos un montón de otros compañeros que nos están acompañando por Zoom. Estamos cortando clavos y haciendo así porque internet se corta y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es como cuando se corta la luz que querés que te haga. Digo, nos están llamando los compañeros de las oficinas. Tenemos tres pisos más arriba. Diciéndonos no podemos ir trabajando porque se corta internet. Yo para explicarles cuál es la situación a ustedes y a los que nos van a estar viendo porque en este momento se están entrando. Y esto va a quedar grabado. Le damos la bienvenida. Usen esta herramienta que es fundamental porque todos queremos laburar. Pero resulta que para eso necesitamos hacer castigo. Y entonces esta herramienta es fundamental. No seamos vagos. Laburemos. Espongámonos. Porque, viste, a veces esto de yo soy actor y quiero actuar. Soy actriz y quiero actuar. Pero para eso necesitamos laburar, compañeros. No nos pongamos... Sabemos, y si lo sabré, que los actores somos naturalmente tímidos. Es una locura que nos pasa nosotros. Pero por otro lado queremos estar en el escenario. Claro, digamos que va a reír. Queremos estar en el escenario, debajo de la luz y queremos actuar. Pero después dicen, bueno, al escenario. No, pero yo no lo preparé. Pero no sé qué van a pensar el resto. ¿Qué van a pensar? Estamos todos aprendiendo. Si lo digo yo es que tengo 53 años. No de edad, sino de actriz. Entonces, a ver. Pongamos todo en el asador, juguemos, espongámonos, nadie tiene la vaca atada, nadie sabe de esto todo, ni siquiera una parte. Entonces, vean la película, que es una maravilla. Véanla, estúdiense ese pedacito. A veces estudiar este pedacito que propone Sergio, vengo y dicen, no, pero no lo preparé, no, pero no me lo acuerdo bien. No, pero... ¿Ok? Vamos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh... Pusqué a internet. Hablando desde ayer. Bueno, sí, hablamos por la... Estamos por esta temita. Ahora la gente es un montón de gente del interior. Pero bueno, no depende ya de nosotros. Bueno, igual aprovecho esto para decir que la charla va a ser grabada, la charla de ayer va a ser grabada. Entonces, la vamos a compartir para quienes no la puedan ver. Y bueno, también la van a tener ustedes en el próximo año. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Yo soy Sergio Albornoz. Me están acompañando Martina Balmagia y María Ponseca, que son profesoras del Laboratorio de Actuación, donde nos encargamos de investigar la actuación. Bueno, si bien este taller en particular lleva el nombre de la actuación frente a acá, Mare Casting, lo que hoy vamos a hablar es de la actuación. Y vamos a tratar de investigar y reflexionar sobre algunas herramientas que para nosotros son muy importantes. Pero mucho de esto que vamos a tratar de ver en estos dos encuentros tiene que ver con cosas que está bueno escucharles a ustedes. Entonces, para arrancar, la primera pregunta que les voy a hacer es ¿para qué se anotaron a este taller? Y lo que les voy a pedir, si pueden, es tratar de ser los más concretos y concretas a la hora de tratar de enumerar para qué hacen esto. ¿Se entiende? Porque vamos a tratar juntos y juntas y juntes de corrernos de cosas abstractas. ¿Por qué? Porque un montón de estas cosas abstractas de las cuales solemos hablar a veces o repetimos conceptos sin saber, a la hora de trabajar se nos puede complicar. Entonces, esa es la pregunta que les hablo y que quiera, compañera. Bueno, yo quiero desarrollar como aquí, la audiovisual. Perdón, compañera, si vamos a pedir a todos, por favor, que hablemos muy fuerte. Muy fuerte. Si necesitan un micrófono, se lo contestamos. Pero para que puedan escuchar todas las compañeras y los compañeros del mal y erróneamente llamado interior. Ok. Bueno, mi nombre es Lola, yo la uno hago producción y también la audiovisual y quiero desarrollarme como actriz. O sea, como siempre teatro y nunca tuve muchas oportunidades en el formato audiovisual y ya la que la tengo, no sé si me estoy cargada en las patas. Soy súper insegura, siento que me faltan como herramientas porque son formas distintas. Y bueno, lo que quiero es eso, poder tener esa oportunidad de desarrollarme en eso, ¿no? poder ir captando más herramientas y sobre todo entrenar en eso para poder elaborar en la televisión. Ok, bien, muy interesante. ¿Cómo era tu nombre? Nora. Nora. Bien. Nora lo primero, perdón, porque a veces van a traer cosas que está buenísimo abrirlas y charlarlas. Vamos a compartir cosas que nosotros investigamos y creemos que va por ahí la cosa. Nadie tiene la verdad. Entonces vos estás suponiendo que hay una diferencia entre la actuación frente a cámara y la actuación tradicional teatral. Siento que son dos formas distintas. ¿De la forma que tengo que hablar? ¿Concretamente por qué? Y porque me pasó en pequeños bolos que hice que, bueno, te pedían otras cosas. Ok, pero quizás te pedían en esas producciones. Es verdad. ¿Se entiende, Dios? Porque mucho de lo que vamos a hablar y compartir se empezaba a mitificar cosas. Porque a veces muchos de estos mitos son limitantes. Vos lo primero que dijiste tiene que ver con la voz. Me pareció escuchar algo de la voz que dijiste, ¿no? Sí, por ejemplo, baja la voz. Esto no habla, no ofreces tanto. Bajalo. Bueno, ahí hay varias cosas. Pero vamos por partes. A lo que me refiero con el limitante es que nosotros tenemos un espacio donde tenemos estudiantes de muchas edades. Y cuando aparece el tema de la voz, normalmente, a veces, no es que te pase a vos, pero se usa como excusa el no sacar la voz porque a mí me dijeron que cuando quizás hay un lugar o una producción que se necesita que hable fuerte. Y esto excede cualquier sala, te digo. Puedes abrir una sala de 30 personas, una de 200, y va a ser diferente la voz que vos tengas que usar. Y si ahora el micrófono está allá o está acá, también va a ser diferente. Porque, por ejemplo, ahora Pia, tomando el sonido de allá, va a necesitar que vos pruebes el sonido a tal volumen o como te dijo Constanza, hablar fuerte, digo, yo creo, y esto es lo que compartimos, no es ninguna verdad, sino es lo que nosotros entendemos de la práctica, es que cada producción audiovisual o cada producción teatral necesita que suceda la escena. Estamos hablando de la escena, en sí que estoy diciendo lo audiovisual o lo teatral. Que suceda la escena. Con respecto a que suceda la escena por la parte de la actuación, depende mucho de nosotros. Porque vos recién dijiste, menos expresión, no sé qué te habrán dicho, y te vas a encontrar con muchos directores, directoras, audiovisuales o teatrales, que te van a pedir eso, y podríamos estar hablando semanas acá de qué es la expresión. Y no nos ponemos de acuerdo. Y el problema de no ponernos de acuerdo es que no podremos trabajar. Por eso yo te digo, y que reflexionemos para ver en qué concreto vos, como actriz, necesitas para estar, quiero decir. ¿Se entiende? Y ahí es donde está bueno que, por eso la pregunta es para escucharles a ustedes, y tratar de decir, ok, che, quizás en esta me pidieron por esto, esto y esto, pero no es otra cosa, se necesita otra cosa, y tengo que hacer otra cosa. Porque si no es como creer que hay una palabra que a veces nosotros no usamos, pero mucha gente usa, que hay tips para esto. Y creás ya una palabra como tips, para algo, es como creer que todos hacemos lo mismo, y es raro, es rarísimo. Entonces está bueno ponerse a reflexionar sobre esas cosas. ¿Qué más? ¿Hay alguien más para seguir avanzando? Gracias. No, no, de nada. Sí, claro. Yo, en particular, ¿y tu nombre? Sergio. Sergio. Sergio, es un actor. Sí, claro. En particular, lo que siento y las dudas que surgen cuando uno tiene casting es cómo transmitir la verdad, cómo transmitir lo que el personaje requiere para la idea que tiene el director o quien te está escondiendo acá. Claro. Entonces, ¿habiera pasado que hay quedado por ahí para algún personaje o alguna publicidad? Sí. Y no sabés por qué quedás. Y no sabés, porque no hay que lo hice. Es más, hay una que recuerdo, me dice, mirá, el director quiere una mirada tuya cuando dijiste, pero yo no sé, o sea, ¿cómo es verdad, no? Digo, pero, ¿ves? Mirá, hay muchas cosas en lo que hiciste, es verdad, ¿eh? Literal, o sea, literal. Tal cual. Entonces, ¿cómo, cómo? Pero hay dos cosas ahí. La verdad. Mirá, está buenísima la palabra verdad, porque lo que hacemos es una otra verdad. Digo, y eso ya excede el casting que hayas tenido, en cualquier, digo, en algún punto los encuentros que hay para realizar, escenas, están buscando todos y todas y todos una verdad. Ahora, yo creo que haya nada que transmitir. Sí, hay algo que sí está bueno entrenar, es el propio registro de qué hice en esta situación. Y eso se consigue con entrenamiento. ¿A qué voy con esto? Porque vos decís, yo no sé lo que hice con eso, y quizás, digo, más allá de la falta de ayuda que te puedas tener desde el lado más técnico, quizás vos tenés que empezar a registrar qué hacés cuando estás actuando en presente. Pero en concreto, qué le pasa a tu cuerpo cuando estás frente a otra persona, qué estás haciendo. Hay que tener una observación propia sobre el instrumento. ¿Qué es? Que somos nosotros. Digo, siempre el ejemplo de nosotros, ¿alguien toca algún instrumento acá? Sí. ¿Qué tocan? ¿Piano? Bueno. ¿Cómo te llamás? De Manuel. ¿De Manuel? Seguramente, no sé si tocas, en el avanzado, en el intermedio, en el piano, en lo que fue inicial, dedico un montón de horas al piano. La pregunta es, ¿cuántas horas por día, por semana, por mes, por año, dedican los factores a la tristeza? ¿Alcanza? No se va a también la conteste. Entonces ahí ya tienen una respuesta. ¿Me explico? Digo, es decir, che, bueno, no solamente entrenar. Ayer por otras charlas que tuve con otra profesora, hicimos un video en el cual, no solamente entrenar, porque si vos solamente entrenás, puede ser que ya seas un tallerista forever. Tenés que actuar. Y pero, ¿sí? No hay posibilidad. Sí, a veces se puede. Mirá. Entonces eso es muy difícil. ¿Qué necesitas para actuar? ¿Necesitas a alguien que ponele por una cámara, alguien que te lista, le quema la cámara, que haga cine, que haga... Pero ¿por qué alguien te lista? ¿Cómo hago yo para nada? No sé, pero vos tenés que ser autónoma como usted dice. Sí, te voy a poner el celular como hacen ahora todos los pedidos, pero... Pero mirá, ¿cuánto horas de día? Yo tengo 43, pero para que veas esto. Es un tema. Pero pensáis, no es un tema, es que tenés como todos entrenan. Pero hay que caer en la realidad en la que estamos, digo, porque cuando el ruto le da, porque si vamos a los 90, a los 80, ¿qué hacemos? Para firmar. Pensáles que... Yo la pude un montón ahí, la gente te conocía porque pasillabas, te conocían por el adoro, te conocían... pero por eso te digo, pero las cosas cambian lamentablemente y para bien. Hoy por hoy, todos, pero digo, para pensar lo positivo, porque lo que pensás en hacer, no tenés nada que hacer. Si pensás en positivo, te puedo asegurar que frente a los 90, todos tienen una cámara en el bolsillo. Y antes eso no pasaba y obvio que está bueno, pero si vos una cámara no la pones a favor y no empezás a entrenar, y empezás a observarte, no arrancas nunca. ¿Entienden? Vamos, digo, es para tratar de decir, che... ¿Cómo me acerco a eso? Es un poco también... Es que depende de vos. ¿Entienden? Porque lo primero que dijiste es que me llaman. Es una cosa como... No, no, no. Pero entiendo, digo, porque uno... No, no, pero tenemos que escucharme. Porque te digo, porque yo tengo una escuela con un montón de estudiantes que tienen los mismos pensamientos. Y a veces son limitantes. Entonces sería... Porque si vos me decís que falta que todo ese actriz te digo, mirá los contados. Y te puedo asegurar que debe haber un compañero, compañero, compañere, que pueda tener algún proyecto con vos. Pero entonces depende de ustedes. ¿Entienden? Digo, ahora, si uno está en algún punto... Perdón, porque estamos también mirando que está con el tema de internet. Si uno en algún punto está realmente, consciente o inconscientemente, esperando que lo llamen, la pregunta siguiente sería ¿qué están haciendo para que alguien pueda ver lo que están trabajando? ¿Por qué le van a llamar? ¿Por qué le van a llamar? Pero ven que eso es como un círculo, en fin. Sí, sí, sí. Entonces, si vos te pones a trabajar, las cosas seguras... El trabajo es general de trabajo. Yo entiendo que obviamente... hay que arrancar. Es que hay que arrancar. ¿En el celular? Hay que arrancar. De alguna manera tenés que arrancar. Y después las cosas... Decía alguien, los menores se van a acomodando solos. Y confía, esto como hablaba Sergio, que esto que estamos hablando con una de las cosas más importantes que vamos a hablar acá es el registro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Perdonen que estamos con un problema de internet que nos excede. La clase está siendo grabada, igual, después ustedes la van a poder ver. Perdón, con seis cosas a la vez. Sí, sí, oye, oye, oye. A todos los compañeros que nos están viendo por Zoom, compañeras, compañeros, bueno, acá estamos un montón en presencia y queremos... Sabemos que esta clase además está siendo grabada, o sea que no se van a perder nada porque después lo van a poder ver todos juntos. Digo, los que están por Zoom porque sé que es muy angustiante estar esperando y te sentís horrible. Pero no depende de nosotros, tiene que ver con internet. En este momento todo el edificio de actores estaba sin internet, todas las oficinas sin poder trabajar porque no teníamos internet. Entonces, compañeras, compañeros, sepamos comprender, abramos el corazón y el entendimiento y no pongamos la dificultad adelante si no vamos para adelante. bien, perdón, ¿qué estamos? Igual, si no sigamos hablando todo, inevitablemente todo se va a relacionar, no se preocupen. ¿Qué más, chiquis? ¿Vos? Sí, obvio. Justo por lo que decía tu nombre, Tomás. Buenas, Tomás. Bueno, yo voy a buscar herramientas porque sé que todos tenemos herramientas diferentes y en alguien siempre me traza a ver, pero... el aspecto de lo que dice ella de que esperás a que te llamen, yo lo que hice es a la par de esperar a que me llamen entre comillas, generar el contenido yo aprendiendo a guionar, por ejemplo, me guiono pequeños fragmentos y busco siempre actores en sobras. Estras en sobras que quieren ser actores, amigos que quieren aparecer, hay millones. Gente que quiere aparecer en un video es que se viralice a mil millones. Entonces, lo que hice fue aprender de cámara con el celular, ya que no tengo una cámara, aprender de las luces y guionar contenido para empezar a generar material. Hoy en día, ¿cuál es mi carta de presentación? Los videos que fui generando desde el guion y la producción. Me produjo a mí desde la sabanera que fui adquirino de cada profesional. Y hoy en día posta que me es muy fácil llegar a guionar contenido todo el tiempo de tanta práctica. Y lo mismo de cámara, ya sé como de dictario que llego. Entonces, lo que está bueno es que vas aprendiendo de cada vez que haces más y después que yo como un estado diciendo hay que ir a actuar o cualquier otra cosa no le ves nadie. Voy a resumir un poco lo que está hablando el compañero que es autonomía. Tenemos que ser autónomos. Nazismo es en Argentina. No queda otra. Vamos a la realidad. Digo, porque a veces nos confundimos con fantasías. No, esta es la realidad. Esto es lo que tenemos. Entonces, el por donde es también de cada uno y cada una. En generarse las propias estrategias para estas pocas horas que evidentemente uno reflexiona y dice che, no me está alcanzando. ¿Qué estrategia utilizo como actor o como actriz para cada vez esas formas? Es que si nos quedamos esperando que alguien nos diga eso no va a pasar nada. ¿Qué más, chiquis? Yo quería decir algo con respecto a lo que decías Esteban. Más fuerte, por favor, todos piensen en los compañeros que no están acá. Esteban. Eso. Gracias. Yo quería decir algo con respecto a lo que decías vos. Creo que la actuación ya sea frente a cámara en un escenario o donde sea es pasar a la acción. Yo me formé como actor en el demal y se había algo que te decían que era accionar. Sí. Accionar, accionar, accionar y eso es algo que me quedó grabado. Y hoy en día mismo en la vida digo actual es ir al club que comprar tu chicle. Sí. Y lo estás haciendo frente a un desconocido que no tiene una cámara. Yo creo que accionar sería lo segundo. Lo primero es estar. Y ya es muy difícil estar. Estar. No sabemos qué es estar presente porque no sabríamos. Ahí empiezan las cosas que repetimos y decían no sabemos. Yo no sé bien qué es estar presente. De hecho, estoy haciendo una tesis sobre eso y nos estamos matando. Entonces, no sé, digo, ojo con repetir cosas que no sería estar presente. Sí, vamos a decir estar. Cosa que es muy difícil. O vos decís accionar y bueno, accionar lo pueden entender que es. Pero estar es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil estar? ¿Alguien tiene una hipótesis por qué es muy difícil estar? Otro mismo sobre el que es el que es el pasado. Porque no estamos nunca en la vida. Digo, científicamente el corporador está demostrado que estamos ausentes es el 50% del día. Ergo, ¿cuántos años tenías? La mitad de todo esto está ausente. Es tremendo. es tremendo. Imagínense que esa herramienta es la que tenemos que entregar. ¿A qué llamas? Está ausente. Y acá el compañero un poco lo dijo. ¿Quién fue que habló con el compañero? Yo, Ariel. Fijate que el compañero dijo yo por ahí estoy acá y tendría que estar ocupado en que vos me escuches lo que estoy diciendo a ver si me tratás de entender y demás. Pero puede ser que esté pensando que tengo que pagar esto que tengo que pagar lo otro que vine a... Y me fui y se me fue y de repente ¿qué pasó? Eso es algo que nos pasa mucho en las escenas. Entonces, como hablábamos recién con Sergio y él contaba de la mirada y demás tenemos que tener un registro de qué hacemos para estar en una situación. Entonces, tenemos que empezar a tener una observación de qué hacemos para estar en una situación. Porque es muy probable que esa misma herramienta, esa misma observación que tendremos sobre la misma herramienta de nuestro cuerpo se repita en las escenas. Pero el tema es que no tenemos una observación ni de nuestra propia herramienta porque lamentablemente estamos mal formados desde las escuelas para que no se la apelote al cuerpo y como actores, las actrices a veces que esto va a ser una tarea que vamos a tener para la próxima clase veo que hay una película que algunos, algunas ya de lleno pero la van a tener que ver para la que viene en realidad observar después ya va a llegar observar la actuación qué hace un actor y qué hace una actriz porque ese espoideo que la vez que viene cuando vengamos a hablar de lo que hace un actor y una actriz en la película me van a contar el idioma me van a contar respuestas de cámara pero les va a costar un montón entender qué hace un actor y una actriz entonces pensemos esto si yo como director le digo a Sergio Sergio quiero que veas qué hace Adam Driver en esta película y él me cuenta lío estamos en el horno porque yo quizás a Sergio como ir a trabajar en un proyecto juntos estaría buscando que él pueda ver qué hace este actor porque alguna de las cosas que este actor está probando le pueden servir a él en lo que hagamos y eso está jodido digo y esa es otra parte que también se puede entrenar digo tenemos que ver las cosas obviamente como espectadores pero también tenemos que poder corrernos del lugar de espectadores y entender qué hace un actor o una actriz que me gusta o uno que no me gusta está muy bueno verlo por quién no le gusta por facilidad es una mierda de lo que hace ok, bien ¿qué está haciendo que no me gusta? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo en esta serie? y decís che, pero no importa ¿qué más? sí, me dice quería con lo que dijiste antes ¿qué nombre es Mariano? yo teatro en Marquillaje Independiente en el momento de la pandemia teníamos una obra para salir en marzo del 20 habíamos escuchado en el 2019 en el 2020 nada lo que nos pasó fue seguir encontrándonos por Zoom tratando y esa fue como la primera vez el contacto con cámara porque seguíamos haciendo el personaje y esta vez era filmarnos solo claro y lo que ya dice bueno pues tiene ahí como que en un tiempo esta parte empezá a ver que eso es lo que hace o combinarse o grabárselo pero antes de eso en 15 años antes de que haga un teatro Independiente nunca se me había cruzado la posibilidad de filmar el personaje o hacerlo si hasta te diría no pienses tanto en filmar el personaje pensá en volverlo pero digo para llamarla mucho más a favor que está buenísimo lo que contás seguramente a muchos y muchas y muchas les pasó lo mismo es decir ¿qué estoy haciendo yo a la hora de estar en escena o cuando no estoy en escena? y vos decís ah mirá acá me fui y por qué qué está pasando que podés poner el ojo en tu actriz el problema es que acá empezamos a abrir de cosas que tienen que ver es que por ahí sucede como vamos a hacer un ejercicio dentro de un rato que cuando uno se empieza a ver lo que menos ve eso es su doctor o su actriz empieza a ver pavadas ay me gusta este perfil ay mirar mi ojo ay mirar esto de mi pelo eso es un problema que hay que eliminarlo realmente rápido porque si quieren poner esa herramienta a favor y decir che que yo estoy haciendo acá no se me escucha me dicen mirá cámaras estoy mirando para arriba estoy hablando de tal manera igual que mi compañero y mi compañera anterior cosa que va a pasar cuando vamos a hacer ejercicio todos y todas van a hablar igual ¿cómo puede ser? entonces decir ok ¿por qué pasa esto? y con el correr del tiempo empezás a filmar y a filmar en el primer momento y verte entrenando vas a empezar a entender un pie y después ¿qué hace? y quizás Sergio de entrenar se va a dar cuenta che mire para acá y quizás me dijeron che no estaba haciendo como que mirabas y no estaba mirando de verdad y algo de eso les gustó y quizás mirar de verdad era solamente en un plano que nada es el ventilador y al director se le armó algo porque quizás porque quizás si otros hicieron un casting igual que Sergio hacían como que mirando me dijeron la diferencia entre la cámara es que sabés lo que estamos hablando es actuación porque yo no dije la cámara pero la cámara es una herramienta el problema de la actuación tradicional es que dependés de la manera externa según el orden del título y a alguien quizás le gusta que das como que y de repente viene Sergio y te plantea esta palabra tan interesante que es la verdad y si yo es que de verdad voy a ver si hago como que miro al ventilador ¿me explico? digo por eso está bueno que hablen ustedes porque tienen seguramente muchas cosas que obviamente hay cosas que se entrenan y probaremos ejercicios y mezclaremos cosas juntos pero muchas de esto que es cosa que estamos diciendo ya lo tienen ustedes el tema es que hacen para ponerlo en primer lugar y observarse y decir bueno che yo tengo cartón ¿qué tengo que hacer? quizás tengo que correr un par de excusas quizás tengo que decir no esperar tanto que me llamen ser autónomo normalmente siempre son las mismas cosas spoiler sí son las mismas cosas pero dependen de ustedes no más chiquis lo que pasa es que dicen siempre que al menos cuando venía el teatro como que los editores dicen al chica bueno pero ¿saben de dónde viene eso? ¿puedo decir algo? digo bien compañeras y compañeros actores no bajen el agua cuando termina la frase porque si no no va a quedar grabado nada gracias el director gracias no lo bajas a quien esa el director te dice achicá cuando vives teatro achicá no menos no menos y en un momento yo no regreso a nada mirá entrando al chica no hago nada claro pincha no es que se noja pierde claro sí pero es que se noja pierde eso es una frase eso merece un jefe de otra cosa que nada que ver pero fue la respuesta orgánico es una planta no sabría por eso pero por eso yo digo que tienen que tener cuidado con esas cosas porque no sabés de qué están hablando pero si vos tenés registro de qué vos haces o qué necesita la escena lo podés probar pero tienen que entender con qué los aprendamos digo yo estudié cine diseño de imagen y sonido dirección de actores es cuatrimestral electiva pulsado a las 9 de la mañana en la ciudad universitaria donde una señora se sienta ya se jubiló pero ahora debe estar su delegado cuenta historias de cómo dirige actores entonces a la hora de ponerse a dirigir actores ¿cómo pretendés que la gente dirija actores? ahora de cámara sabemos todo de sonido sabemos todo de ponérmato sabemos todo pero el encuentro con un otro cuerpo que me genera un montón de tensiones porque es una persona está viva y capaz que te digo lo que escuché entonces tenemos que ser autónomos no es que haya porque quizás cada director tendrá su manera y de repente te metió en algo y entraste y está buenísimo por eso digo por eso digo que cada relación es particular no importa ¿qué más chiquis? compañeros ya hay que ver el fondo como es importante cuando uno está entrenando o practicando alguna escena grabarse y mirarse de nuevo no para ver esta como vos decías como el permiso sino para tratar de ver si está transmitiendo realmente lo que está pidiendo el director esto de que dice más chico más chico más chico y uno por ahí dice no, no sé lo que está diciendo lo que haga no entiendo por ahí está bueno es sentarte y mirar y decir ah, claro como el más chico debe ser como que tengo que ir por acá uno capaz que piensa que el más chico y empieza a incluso a chicarse y terminado si, si no quieren salir vuelvo a lo mismo ¿qué necesita la escena? y vos la vas a descubrir porque quizás alguien dice más chico una cosa y dice más chico otra cosa entonces no les conviene pensar este mito el cine es más chico y la actuación tradicional es más grande o que es creer que vieron todas las producciones audiovisuales de la historia o todas las obras de teatro de la historia es mentira ¿se entiende? digo, hablemos de cine Escalando la Carroza es cero chico que están re presente entonces listo ya con ese ejemplo no podremos creer si que pasa esto que estamos hablando acá con los compañeros de que de repente hay encuentros donde no se sabe cómo abordar porque como decíamos antes todos buscamos la verdad en la escena pero quizás no tienen las herramientas necesarias y entonces prueban cosas pero también pasó eso porque en un momento del cine nacional vinieron muchos actores de teatro y se encontraron con directores noveles que no sabían tampoco cómo dirigir entonces rescartaron a los actores de teatro y usaron actores no profesionales tiene que ser carniceros y el equipo carnicero pero eso también se debe al poco encuentro que había y de ahí por ahí quedó los más chicos los más grandes ¿se entiende? y uno va repitiendo los vídeos y los repitiendo y luego le dice che, ¿por qué estoy diciendo esto? y si lo entrenarás te decís ok, no, no sé si es esto es lo que perdón, eh es lo que necesita la escena confía en eso pero para entender ni siquiera es entender porque lo tenemos donde se entiende nada para poder identificar registrar qué necesita la escena tengo que entrenar y actuar mucho porque nosotros vamos a decir sí, ya entendí pasan acá con su cuerpo si no va a pasar nada porque el cuerpo va a hacer lo que se le cante ¿me entienden? entonces por eso tenemos que entrenar y actuar porque esto es como cualquier entrenamiento digo, acá el compañero hablaba desde que tocaba el piano al principio sí pero en un momento seguramente me toqué el piano y no estás pensando que toqué el piano simplemente lo toca y está presente mientras lo toca pero son muchas horas de trabajo si se ponen a pensar el tema es que tiene mucho que ver lo que es Constanza antes no tenemos observados no tenemos que romper el culo actuando es así si todos nos romperamos el culo actuando trabajarían todos después de sobrar trabajarían todos realmente pero a veces descansamos en que nos llamen que puede ser una excusa descansamos en y no voy a entrenar con este para hacer casting con este en lugar de entrenar tenemos que estar alertas a esas cosas ¿qué más compas compañeras? mi nombre es Alma Alma sí me recibí en el pasado de Profe Teatro y quiero compartir la experiencia de hacer la última obra fue el final de partida no sé si la conocen es algo muy complicado digamos y mi profesora todo el tiempo actualizaba 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 y me quedó muy interesante esto y desde los 15 años que he hecho Teatro jamás un profesor me dijo estás armando estás armada sos vos sos vos armando un personaje y no es Clop entonces ahí me quedó eso de claro era yo pensando qué haría Clop y no Clop pensando Clop era el personaje entonces para ello es una obra donde se encuentra la miseria entonces bueno qué hago yo para demostrar al público que Clop sufre entonces no era Clop sufriendo era yo armar pensando cómo hacer entonces esta persona lo que me decía estás buscando imágenes es como buscás una fotografía de cómo de esta manera muestro yo que Clop está en serio pero no lo está haciendo Clop y me lo recordaba mucho lo que vos decías esto de expresión de que estaba sin embargo yo creo que no hay nada que demostrar nada porque el problema de demostrar es hasta sutilmente querer imponer algo en lugar de dejarse ver lo que hacemos nosotros tiene mucho más que ver con dejarse ver porque de imponer todos medios podemos imponer algo similar o la etiqueta de tal emoción y esto y lo otro ahora si nos dejamos ver vos hablas de una manera él habla de otra a vos te pasan diferentes cosas a todos nos pasan diferentes cosas y eso es lo interesante porque vamos a hacer la misma escena que vamos a hacer la semana que viene todos y todas y sería no podremos parar de ver ahora si todos quieren demostrar la semana que viene nos dormimos porque todos van a ser lo mismo la idea de lo que habría que demostrar en esta escena las ideas son muy peligrosas porque no se igualan si es interesante una prueba pero la prueba tiene diferente la idea que incluye a otra persona lo importante es el otro en la escena o la ausencia de ese otro hablando de esto que vos mencionas éramos la misma escena todos elementos diferentes entonces a todos nos pasaba lo mismo y nos empezó a mezclar a todos yo con otro compañero dejamos a ser ensayado y ahí pasaron cosas súper interesantes que por ahí con mi compañero en la escena no ha pasado bueno esto de permitirse jugar porque ya estaba como bueno ya estoy perdida porque no es mi compañero está bueno jugar está bueno no confiar en lo que sienten perdón son muy duros pero es la realidad porque vamos a pasar a filmar y la vez que viene nos vamos a ver y van a decir yo sentí y de repente esta pantalla te va a entrar y dice che no tiene nada que ver lo que sentí con lo que pasó no confíen también en lo que sienten si tienen que entrenar el registro ¿qué significa registro? yo estoy acá y Pia me está haciendo así habla más fuerte habla más fuerte y vos ir trabajando con Marco sin tener que mirar a Pia para irme a mi hijo más fuerte empezar a ver estar en presente para trabajar lo importante del registro es que me permite trabajar en equipo ahora yo me quedo con lo que siento y estoy con Marco acá y Pia me manda a la mierda porque no se escucha lo que digo me fui de foco ¿entienden? digo ahora yo estoy en registro en presente puedo usar la marca me puedo parar en la luz que está acá etcétera etcétera Pumba hola mi nombre es Camila quería preguntarte con esto al respecto del registro que también hablaban antes de la verdad que no puede entregar el registro que decía el registro se entrena de cómo está mi cuerpo como si yo como si mi compañera se está modificando o no pero cuando yo estoy empezando a entrar en el mundo audiovisual cuando entra la cámara que de repente tiene un plano medio o un plano corto también empieza a correr además de registro presente en el momento qué se ve y mi pregunta es si vale la pena o no enroscarse en qué se ve no 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 vale la pena enroscarse en qué se ve digo porque estás hablando de planos vos tenés que estar presente en el plano general en el plano medio en el plano del plano ¿entendés que son cosas separadas? digo depende de que haga cámara depende de que edite dentro de un momento ¿se entiende? ahora si uno tiene registro para piano filma de acá después dice bueno en el y bien decimos hola tenés que levantar acá dale listo acción hola bueno poné la cámara acá hola yo no registré cuando dije hola y levanté esto no depende de la cámara depende de la actuación y está en el registro de esto estoy llegando a lo largo de sencillo pero ¿qué pasa? digo ¿por qué pasa? pasa porque en escena nos tenemos que ocupar de muchas cosas como actores y actrices pero a veces esas cosas estamos preocupados por esas cosas en lugar de estar ocupados y eso termina siendo un problema porque si yo estoy preocupado en que no le dedique mucho tiempo al texto ¿de quién es el problema? ¿de caballógrafo? no ¿del sonista? no porque como actor no le dedique el tiempo de esa era la escena eso te viene de otra cosa si uno no está actuando y uno no está incorporando textos todo el tiempo ¿qué le va a costar? por eso hay que entrenar ¿verdad que todo es volver a lo mismo? digo porque estás a encontrar con actores y actrices que trabajan un montón le das una escena te la agarran en el momento versus uno que va a un taller falta dos días vuelve a ir ver a Alon Rommet y bueno que no pude bla 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 y claro y nos puede preparar media carilla y yo te diría che es falta de trabajo no tiene nada que ver la cámara no tiene nada que ver la platea es falta de trabajo entonces decir che ok bueno ¿qué necesito yo como actor? y empezar a incorporar mucho más digo no sé ¿cuánto tiempo le dedicas a la escena? y no sé o bueno más tiempo con el corte de tiempo mientras más lo entrenes se va a acomodar solo ¿qué tal? mi nombre es Cristina y bueno voy a la primera pregunta que vos hice ¿por qué? ¿por qué estamos? ¿por qué estamos acá? y yo me inscrito para conocer la manera de trabajar del director Sergio Aguero y sus técnicos estamos lógicamente pero ¿por qué digo? porque a veces las técnicas son peligrosas porque a veces las técnicas se ponen por delante de la escena tiene que desaparecer como yo me estoy viendo ahí cosa que pasa que bien que actúa este estamos en el horno si vos estás viendo una película y resalta eso hay un problema no tengo que olvidar que el John Phoenix es el Joker y si lo hace el John Phoenix y después lo veo en Harry tampoco me acuerdo de John Phoenix ahora ¿qué hace ese actor? ¿qué hace ese actor? observándolo hay que empezar a ver qué hace ese actor y quizás decís che, mirá el Joker prueba esto ¿qué pasa si yo pruebo esto? como actriz ¿qué prueba el ejército? mirá si yo pruebo esto para esta escena que tengo que hacer por eso digo no sabría decir si yo mismo ellas que también están en nuestra escuela nadie te va a hablar de teoría porque hay algo de compartir de entrenar de buscar que hasta te diría si obviamente sabemos por dónde vamos pero hay un mareo interesante en la investigación que abre caminos pero la primera palabra que te voy a decir es que tenés que trabajar y a veces a la gente le corre el trabajo real si vos lo estás diciendo voy a arrancar un taller con Pia y ya cuando dijimos tienen que hacer esto ya dos se bajaron tremendo pero es la realidad nosotras por ejemplo que él ofreció por Instagram en pandemia y todo ese todo ese encierro hicimos actuaciones en cine virtual porque nos hacía llorar porque está bueno como te conozco y todo es bueno y me mandó esta propuesta de la asociación y bueno 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 que más chiquis así pasamos a reposar hola mi nombre es mi pregunta a todo esto pensando tiene que ver con creer creerle al actor no no importa a través de si es teatro si es cine si es televisión sino creer y cuando me transmite me pongo delgado del público porque por ahí el público es público solamente y están analizando quizás lo que les quiero o no me da jodida quizás la pregunta pero no la entendí todavía por eso que no no mi pregunta es quizás hay actores que a través de una pantalla no transmiten nada o quizás es que no hay que transmitir nada digo no hay que transmitir nada que sea increíble que sea de lo simil pero ¿sabes cuál es el sentido? no dudo que la semana que viene hagamos una escena y todos van a querer que les creamos sin duda obvio y está bien y quizás nosotros nos quedamos y dijimos todos queremos creer y ¿qué pasa si no pasa? ¿no? que es el 80% de la mentón de la gente las veces que nos pasa hay decirlo bueno ok ¿por qué no pasa? y empezás a ver y decís mirá y empezás a entender en qué no trabajaste para que no pase y tenés que trabajar parece que estoy hablando en chino básico pero realmente si me van a pensar siempre está ahí la cosa siempre está ahí la cosa digo vuelvo a contar algo que dijimos recién que es vamos a hacer un ejercicio en el cual todos y todas van a hablar igual es rarísimo pero va a pasar hay que tratar de entender por qué y la semana que viene al hacer la escena todos y todas espero que no para traer una idea de la escena y empezamos ¿vieron que dijimos? che si todos traen una idea vamos a ver siempre lo mismo y entonces empezás a decir che que raro lo dejimos y pasó digo está bueno entonces quizás ahí es decir bueno ok vamos a verlo y lo ves y decís ¿por qué pasó? y mirá a vos te puede pasar una cosa a ella por otra al compañero por otra cada uno va a tener cosas diferentes en las cuales trabajar esto es por eso digo que no hay clips entienden donde hoy digo y todos van a querer que les crean todos van a querer que algo en la escena pase ahora cuando frenan la pelota y te pones a hablar y te pones a decir che ¿para dónde doy pase? voy a pibol a otro fútbol decir ok bien ¿qué no estoy haciendo? y mirá no le metí el tiempo suficiente al texto eso les de un 60-70% y no traje una prueba de vestuario y me doy una idea bueno hay que trabajar en eso perdón compa es claro yo me pasé quería volviendo a la primera pregunta a mí me pasa que soy actor muy de teatro cada vez que me pongo frente a la cámara me inhibe me bloquea ok bien ¿qué te inhibe? yo siempre lo comento con la famosa frase de la guerra en teatro cuando uno enfrenta al público que es el monstruo de mil ojos concreto ¿qué te inhibe? la lucecita roja me bloquea pero perdón pero está buena la pregunta que hace porque suele ser es un aparato muerto ¿qué te inhibe? para bajarlo a la tierra realmente ¿qué te inhibe? ese ciclo de relojito rojo no, no pasa nada con el aparato porque está muerto tenés que tratar de entender que te inhibe ¿se entiende? porque estás hablando y todavía no estás yendo al punto ¿por qué? y ahí hay que ver también porque uno dice en teatro no me pasa ¿tenés el registro real de saber que eso no te pasa en teatro? me siento más suelto me siento ¿qué dijimos del sentimiento? que es muy personal porque quizás lo que sí seguramente está pasando vos dijiste algo así pero como lo dicen es tan políticamente les cuesta traerlo a lo concreto es que hay algo que te tensiona no que te inhibe es lo mismo que pasa en la actuación tradicional digo si yo entro a una platea y hay un montón de gente que no conozco y que hago en la entrada para ver nacer yo quiero que me crean y quizás estoy tensionado entonces yo tengo que ver cómo esa tensión no dura mi cuerpo sino que la puedo respirar para ponerla en tensión dramática para que la historia pueda avanzar ¿se habla a favor? sí pero para eso tenés que entender a vos qué te pasa ¿se entiende? porque esa misma tensión está en el teatro y está frente a cámara ni siquiera frente a cámara porque seguramente lo que debe estar ahí es primero que no estás entrenando frente a cámara no ok, listo ya lo contestaste solo segundo es que como hablaba alguien recién hay ojo esto decían ver qué se ve ojo porque por estar pensando uy mirá la imagen la propia imagen también pesa eso sí te estás respondiendo solo entonces pero porque me hablás de un monstruo de cuatro ojos no te sirve de nada eso es decir ok lo traigo en lo concreto ya sé que tengo que trabajar entrena más filmate más mirate mirá tu actor qué necesita tu actor corre todo lo otro que realmente es una pavada porque son lo que siempre vas a hacer y ocupate el trabajo ¿se entiende donde voy? confía porque eso cualquiera cualquiera lo puede hacer ¿qué más? me encanta porque es como es como que todos tienen un psicoanálisis y ustedes mismos quizás pongan una terapia porque a todos le dan la misma respuesta ¿entendés? ustedes mismos se tienen que autocriticar en dos de estampas autocriticar mirarte con amor autocriticar es como una manera de ser no pero no estoy digo porque la palabra estira no tendría que tener la carga negativa de ti pero la tiene entonces quizás por ahora correrla Pia siempre le dice en los talleres a los chicos y a las chicas le dice mírense con amor y a mí me parece no me parece mal decir mírense con amor porque no es que sirve y le dicen che ¿qué necesita creciente? ¿por qué no estoy respirando? ¿por qué estoy hablando así de esa manera? cuando entendés por qué me pongo a trabajar en eso sencillo pero por eso digo que primero tienen que ser concretos porque si vos te quedás con esto y tenés monstruo ¿en qué vas a trabajar? te queda tan lejos que no sabés en qué trabajar ahora cuando vos lo identificás y decís che ¿qué es esto? voy, voy pongo, pongo, pongo trabajo, trabajo después ni te acordás y sí a veces a mí siempre me acuerdo cuando decimos que no estaba tensionado estaba así y no hablaba y bueno sí ¿se entiende? digo pero lo que estamos hablando es la tensión y está bien que estén tensionados y normalmente vivimos tensionados en la vida pero el problema es que cuando algo en la vida nos tensiona nos queremos sacar de encima siempre pongo el mismo ejemplo ¿quién vive en un edificio? bien ¿un nombre? María bueno, María vivía en un edificio subís en el edificio a las 2 de la mañana y sube un X con vos la tensión que hay en ese ascensor es tremenda digo en la vida es a tratar de devianarla si es una escena tenés que respirarla y llegar hasta el último piso porque esa tensión que hay con ese otro que no sabés que puede hacer hace que el otro vea la sección exacto entonces la tensión es clave pero no nos puede ocurrir ese es el problema de lo que a veces nos pasa que es un poco él le pone la palabra inhibir pero muy probablemente te tensiona que haya una cámara te tensiona es querer conseguir trabajo entonces respirar pero para poder porque yo te voy a decir respirar capaz que sí sí no, no se está respirando ahora en el correr del tiempo una vez que lo entrenaste vas a poder respirar tan sencillo como respirar digo, eh algo que nadie va a hacer en un rato pero parece una burludez parece una burludez pero es raro entender por qué digo y entonces cuando entienden por qué es ok listo no es para tanto no es para el monstruo como dar solo perdón bueno comento que si me estaba hablando que capaz yo filmo con un amigo o el UDS que subimos a internet y qué sé yo sí y ahí siento me siento tan tan libre como que fluyo que capaz si estoy frente a un casting me pongo duro así como como está por lo que viste pasa mucho casting no sé si pasa menos sí más o menos depende menos que más ¿sabés que el casting es una entrevista de trabajo? sí ¿viste? pensás así alguien trabajó otra cosa además era actor o actriz ¿a cuántas entrevistas de trabajo fueron? ¿a qué abren todas? no ¿me das cuenta? más fácil porque también vos te estás cargando una cosa ahora si en el casting es una audición para algo y te dijeron che leíte este texto y lo agarré antes de salir llévate una prueba y llegué a agarré la historia hay variables que se pueden trabajar que dependen de nosotros como actores de tesis y otras que no entraste y uno dice no me gusta la barra no lo quiero no puede ser nada ahora si las variables que hay que trabajar las trabajaste y puede que algo suceda ahora si nunca entrenás nada frente a cámara y te parás y la cámara te tensiona por todo lo que estamos hablando con los compañeros estamos en el orden ¿entienden que está todo relacionado con lo que estamos hablando? yo quería decir yo quería decir relacionado a lo otro que me parece que está bueno en ver lo que estabas diciendo recién antes de que a ver no sé 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 qué herramientas podemos usar en nuestra vida cotidiana para jugarnos con eso por ejemplo no sé me pongo incómoda con no sé meditar por ejemplo bueno que es el que ayuda a estar a estar está pidiendo un tipo pero igual está bueno que lo investigue porque está pidiendo un tipo pero por ahí hoy por hoy a vos necesitás yoga y él necesita boxeo sí sí obvio es personal lo que a cada uno pero digo cuando vos decís lo único que puedo hacer es no sé entrenar en el cuerpo y actuación o esto y lo otro pero por eso voy a esto que lo que estoy hablando es pre-actoral es pre-actoral es pre-actoral digo está bueno que entrenen en persona es que observar mi herramienta digo no digo que soy yo porque es algo que suele pasar y son ejemplos que vamos a ver muchas más disciplinas que les pueden ayudar pero también porque de repente te encontrás con un cuerpo hipertenso que necesita por ahí hacer algo pre-actoral para empezar a respirarlo mucho más y otro que está que fluye como dice el compañero está así y dice che mirá si no tenés el tono que la escena está pidiendo y le decís tono y no entiendes que habla de tono y le decís pasa entonces dice che quizás tenés que hacer una actividad que le dé tono a tu cuerpo el que le tiene que entender lo que pasa es el cuerpo porque vos lo entendés yo lo entiendo y la escena no pasa ahora el cuerpo entrenándolo tiene otra inteligencia otro tiempo como lo del piano como cualquier entrenamiento de algo físico que hagan el que lo tiene que entender es el cuerpo el que actúa es el cuerpo el que recibe las tensiones y se las saca de encima es el cuerpo pero nosotros lo queremos entender ahora y es que no el cuerpo te dice no maestro no maestra no no quiero y está bien que la vida no se quiera tensionar porque si no nos morimos ¿no? digo si estoy en el tiempo me quedan las ensuas porque está bueno investigar esto y me va a mirar ¿qué pasa? no no tiene sentido ¿entiendes? no tiene sentido ahora si empezar a investigar ¿qué le pasa? yo realmente hoy por hoy hago boxeo pero durante mucho tiempo hice yoga y cuando hacía yoga descubrí cosas de mi cuerpo me decía carajo me decía tal como y le digo ¡guau! y me salía para mi actor pero hoy hago boxeo se entiende es que por eso es que no existen los tips es como que vamos cambiando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo por eso tenemos que investigar en esta herramienta porque nos gusta y a su vez también tengan paciencia no de más necesaria porque siempre confíen si trabajan si tienen que trabajar están trabajando con su actor su actor o su actriz del mañana está bonito en hacerlo así su actor o su actriz del mañana piénsalo así digo yo estoy haciendo todo esto pero por qué era hora fíjate que dijimos las cosas de comando si vos entrenás si vos trabajás doctor o su actriz va a crecer pero es el de mañana confíen está bueno pensarlo así ahora si no trabajás igual hay que bien bien una más chiquis y vamos con una cosita mi nombre es Soledad y yendo también a la pregunta inicial soy autospectiva de toda la vida y la verdad que estoy como un poco con ganas de que en algún momento me agarre un director que estudió para dirigir y que frente a una cámara me pueda dirigir porque no es lo mismo lo que yo hice en pandemia que era hacer todos mis proyectados en auto filmadas en mi celular y no es lo mismo que te dará de nuevo extrañado y te dirija por ejemplo en una serie o en una película que él discutió para eso yo utilizo actuar y yo entiendo todo lo que lo planteás y estoy de acuerdo y siempre me autosestima pero también tengo ganas de actuar de ser solo actriz ¿y qué hace con la madre? que estoy de acuerdo ¿por qué? o que estoy de acuerdo mirá te voy a contestar para que todos los murieron 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 50 años no, no, no al contrario al contrario re feliz porque digo voy a favor de la corriente no de la corriente pero tengo ganas de actuar trabajar de actriz de ser actriz de llegar a la presión pero estás trabajando de actriz o no lo contás sí, sí, sí pero me resulta difícil el lenguaje de cámara en cuanto a espacios de emisiones de casting hay mucha mierda de cámara hay mucho gran hermano dando vuelta que a los actores no pero voy a algo mucho más entonces digo ¿dónde encontramos producciones artísticas de cámara donde había eso que iba a ser de margen ahí me veo pero te hago vos dijiste estuñaron no sé ¿seguró algo? sí, porque le fue lo ocupan por ejemplo y fue un maluchoso fue una mierda porque me decían menos, menos, menos pero me encantó como laborar sí, o bien y acá ¿qué estás investigando de director o la directora que te ocupan? para ver cuándo va por ahí mirá yo con vosotros hay otra profe que es una gran actriz sí como el ni vos ¿qué vas a hacer? ¿qué? se va del país ay no mira, palo no se escuchó son decisiones no se escucha no se escucha no se escucha son decisiones se va del país no son decisiones no entonces seguís trabajando no bueno pero por eso te digo digo la realidad en lo que estamos ok hay que trabajar y con gente de la corriente pero yo después de un mundo dijiste quiero trabajar antes por lo que me contaste estás trabajando antes sí, obvio ok pero quiero que en algún momento mi lenguaje actoral se conjugue con el lenguaje de un director que para eso seguís buscando pero ¿qué te puedo decir? si vos decís si vos querés que yo te puedo decir no, tenés que hacer esto está buscando un tío lamentablemente tenés que seguir trabajando pero tenés que seguir trabajando realmente tenés que seguir trabajando mirá hay hay una página muy interesante no sabés me acordar de Instagram de 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 Estados Unidos no me acuerdo de ustedes que dice cosas muy interesantes y una de las cosas que dijo es vos te pregunté ¿qué director te gusta y se investiga? porque hay mucha gente y no lo hace si y decía vos querés trabajar de actriz con un buen director buena directora ¿sabes donde tenés que hacer? ¿festivales de cine? ¿quién anó? este director no ve agarras ¿quién es el director de casting? ¿engresas a mandar? ¿sabes inglés? algo sí algo sí ¿quién intermedio? bueno, ok en el viernes tenés que ahí en eso tenés que trabajar ¿ven que es proactorial también hace muchas cosas? si ¿sabes dentro? si ok ¿entienden las cosas que tienen que trabajar las herramientas que tienen? porque si vos sabés inglés yo te diría empezá a tirar currículos a directores que te gusten al que se te cante ¿quién es el director de casting de este? lo que pasa es que lo que estamos hablando lleva muchísimo trabajo y normalmente los actuales y las actrices que nos gustan trabajamos un montón pero como ya vemos que llegaron a ese bla no sé qué descansamos en no, no mirá la suerte que tienen no, trabajaron un montón hay que decir trabajar es que es así ¿y vos decís que tirando currículum por hija a directores de casting y a directores que podés llegar a llamar? ¿qué director te gusta? el mundo si querés llegar imagina bueno ahí tenemos un problema ¿entendés que tenemos un problema? a eso voy es como que me abren la pregunta de fútbol ¿y quién te gusta? Cristiano Ronaldo no, porque pero perdón quiero ir a esto porque no me parece una pavada ¿por qué me gusta Cristiano Ronaldo? porque me encanta como le pega los tiros libres y cada vez te voy más más y más y más y entonces yo cuando juego al fútbol quiero hacer lo que es Cristiano Ronaldo entonces lo miro y quiero patear como él y me gusta patear hasta lo vuelve como él a eso voy ¿quién te gusta? lo mismo hay herramientas que tienen que incorporar digo tenemos que hacer inglés si, a mí me gusta Tarantino pero la pregunta es tal vez tal vez estoy enfocando mal mi búsqueda actoral para trabajar porque yo siempre apunto a castineras viste claro el tema de las hay muchas castineras que hay acá que van a castear para policía no quiero castrar para policía estoy podre y viste lo que le dije que le acabo de decir a ella que me pareció como ni la había pensado me pareció fantástico digo porque la otra profe esta que se está poniendo ahí vive mandando currígenes a todos lados del mundo ni siquiera no para de filmar castings y cosas pero no para policía para películas tiene un altísimo nivel de inglés tiene un altísimo nivel de neutro pero que se está rompiendo el orto preactionalmente en esas cosas digo entonces decir che hay que estar despierto en algún gozo pero a lo que digo es esto digo que no es un mal tipo si quieren es vean festivales de cine que director interesante se ponen a ver o solamente miran Netflix esa es otra pregunta ¿no? si solamente miran Netflix están en el horno ahora si empezamos a ver festivales de cine donde hay muchos directores y directoras interesantísimos que recién están arrancando tenés que hacer pillo decían mira ¿quién es el director de casting? capaz que somos nosotros dos así en Nueva Zelanda yo soy inglés y yo mirá el mando llegar a un momento donde el cuello botella será che me interesa lo que haces ¿qué haces? me hace la mierda me quedo no lo sé pero entienden digo tienen que buscar siempre hay gambetas para hacer pero me parece muy interesante esto del festival de cine lo que pasa es que también nos quedamos en la comodidad de ver lo que nos dan y no buscar lo que realmente está bueno e interesante digo porque tenemos como 200 alumnos y nos pasa eso cuando les decimos vean esta película ¿y dónde la veo? no está en Netflix no, pará hay otros lugares para ver cine bueno bien chiquis muy bien vamos a arrancar a hacer un ejercicio ¿les parece? bien vamos a hacer una cosa vamos a hacer un ejercicio nunca volvimos nunca nunca bien vení si querés que venga alguien no una bien no 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 bueno Gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Soledad. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Ya que no hay varios compañeros y compañeras de Zoom, quizás pasen uno que otro más. Vamos a una presentación. De la siguiente manera. La consigna es la siguiente. Cuando decimos acción, se empiezan a presentar. Cuando decimos corte, dejan de hablar. Y cuando decimos gracias, recién ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Quién me lo explica? Fuerte, fuerte. Cuando decís presentación, hablo. No, cuando digo acción. Cuando digo acción, hablo. Te presentas. Te presentas. Cuando decís corte, no hablo. Dejan de hablar. Y cuando decís gracias... Recién ahí termina el ejercicio. Exacto. Eso. ¿Me entendieron? Sí. Genial. Bueno. Ya respondemos. Camaranda, acción. Buenas tardes. Mi nombre es Soledad Taboada. Soy actriz. Y bueno, estoy acá en este taller. Muy feliz de poder estar entre compañeros, entre colegas, con ganas de conocer, de actuar, de trabajar. Amo mi país. Jamás me voy a ir de mi país porque soy argentina. Hablo castellano. Me gusta estar en el escenario. Me gusta transformar. Como decía Federico García Lorca, hay que trabajar, trabajar y ayudar al que lo merece. Aunque a veces piense uno que realice un esfuerzo y no. Buenas tardes. ¿Qué más chicos? Camaranda, acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, como decía nuestra compañera, vine acá también para decirle una serie de herramientas, más allá de los ángeles que uno puede tener actuando. Siempre se aprende, siempre es importante saber. Yo como escuchaba a Sergio, había distintas teorías, o sea, cada uno que está realmente aprendiendo, siempre hay un director, hay un profesor, se hace un poco una mezcla, a veces un montón de cosas que el Zago Kim realmente no está diciendo cosas interesantes sobre Juan Sergio. A mí, por ejemplo, cuando leí la propuesta de este de Manuel Almey para que veamos la película de la historia del matrimonio, me pareció también esta científica, me pareció muy interesante. Aparte, me pareció buena porque yo tengo dos posibilidades importantes. Soy algo bueno. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más, chiquis? Cámara, anda, acción. Hola, soy Sergio Ríos, soy actor, tengo 58 años, hice algo de televisión, algo de cine, alguna publicidad, y mucho, pero mucho, mucho. Estoy aquí porque quiero ampliar mis conocimientos, tener más herramientas para poder tener una posibilidad más en la Green Casting, que pueda desgraciar. Agradezco a la asociación por los paquetes y meló, a Sergio por su amable colaboración y dejarnos todos sus conocimientos. Bueno, de esta pie, chica, porque... Nada, lo que pretendo es conocer un poco más. Corte. Gracias. Bueno, mi nombre es Cintia. Soy actriz, creo que puedo decir ya que soy bailarina, hace 10 años que bailo. Desde los 14 estudié con Alesson, hice mucho cine, publicidad, televisión, voces en off, doblaje. Hice un corte en el medio y eso me desvinculó un poco porque hice cosas nada más que para mujeres en un ámbito religioso y donde dirigí, donde hice otras cosas, pero bueno, después volví y ya estoy en otro mundo. Como esto de filmarse con tu celular, me encuentro un poco bloqueada. Bueno, quiero buscar herramientas para poder no estirar de afuera, como es que te habías hablado vos. Y corte. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Maximiliano Luna, soy actor, estoy en la Sociedad de Actores, soy socio del año 96, soy actor de teatro, he hecho poca televisión, poca, alguna que otra es propaganda, hice un uso de castellano neutro. Y bueno, vine al taller este por lo que había comentado anteriormente, que siento inhibido ante la cámara y tratando de ver cómo puedo dejar de estar tan duro y hacer lo mismo que hago en viato. Mi idea es poder perfeccionarme y actuar y mejorar que ya se va a ver el estilo que no actuó. Comple. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban, tengo 32 años, soy actor, estudié en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Durante muchos años me alejé de la actuación por temas personales, formé una familia, conseguí un trabajo estándar de viernes a viernes, me formé ahí, pero mi vínculo con la actuación sigue más vivo que nunca, así que comencé nuevamente hace unos años a tomar cursos, a organizar obras de teatro y ahora me pico esto de la actuación frente a cámara, de conocer cómo es un casting, de hablarle a una máquina, de ver cómo otros te miran y te sentís nervioso. Por eso estoy acá parado para contar los miedos y los paradigmas que me tienen en la cabeza día a día que se va generando solo por el simple hecho de desconocer, de no practicar, de no entrenar, de no disfuncionar en lo que uno ama y dejarse llevar todo lo que la sociedad espera. Muchas gracias, dos más y seguimos. Cámara anda, opción. Hola, soy Regina Lee, tengo 32 años, soy cantante y locutora, hace años que estoy estudiando Neutro, quiero hacer doblaje de voces. Bueno, estoy acá porque el año pasado hice en Actuarte Studio un año entero de actuación frente a cámara, me siento un poco rara, pero bueno, tengo muchos castings de esto, una vez quedé en uno y un día antes del rodaje me dijeron, disculpame, la productora decidió que no se va a regresar, así que fue muy doloroso, pero bueno, estoy acá para aprender, conseguir un poco más de herramientas, me tiembla de las manos porque no estoy acostumbrada a... ¡Cómbla! Ok, muchas gracias, una más, una más. Camara anda, acción. Hola, soy Tomás Santoro, soy actor, estilista, modelo, genero contenido en redes, guiono, direcciono, todo lo que me da feliz. Bailo también, vine a buscar herramientas, a seguir creciendo, tengo muchas metas, si me gusta sigo, si no me gusta no sigo, amo lo que hago, quiero aprender a no tener estos lapsos de tiempo donde estoy a hablar y quizás queda algo sin decir. Aprendo todos los días, soy muy capaz. ¡Corte! Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué dicen? Es mucho más interesante lo que sucede entre... ¡¿Cómo?! Es mucho más interesante lo que sucede entre el corte, que es gracias, donde casi todos respiran, y hay un susto por lo general... ¿Vos sí que respiten? Bueno, no sé, en varios, en varios segundos. El momento de... ¿Respiran o exhalan? Exhalan, exhalan. Pero donde hay un hipodomá usar las palabras o la idea de lo que quieren decir, se los empieza a ver a ellos mismos, capaz más. O sea, sus paras de miedo o... Bueno, lo que yo percibo es menos. No estaría tan seguro de lo que está diciendo, no importa, está bien. Lo bueno es que está grabado y lo vamos a ver. Lo bueno es que va a dar. ¿Es como que se explayan demasiado y justo cuando la verdad que volve a decir por men, es como que se quedara un corte o si él me dice que se está hablando demasiado y que se está ahí. No, no que ve, no tanto... ¿Qué ves? ¿Qué viendo? En los cuerpos. Digo, me vas tratando de ir a un análisis que no te conviene. ¿Se relaja más? 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 Ok, fuerte, fuerte, fuerte. La atención previa, no me paré porque no sé si lo recito. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo hablaste? Si te escuchaste cómo hablaste, sabrías cómo hablaste ¿Igual que ahora? ¿O diferente? Creo que no igual, no ¿Crees? Ya estás dudando No, creo que casi igual Creo que casi igual, no lo sé ¿Casi igual? Nunca es, menos más dudas de escucharte Sí Está bien, eso está buenísimo ¿Te das cuenta que estamos hablando de registro? Sí ¿Qué registras de lo que pasó? Ah, ya estamos en el horno Cambia la cosa, ¿no? Si yo te digo ahora, la filmamos otra vez si quiero que vea exactamente lo mismo Estamos en el horno No hay registro ¿Pero por qué? Me lo pensé demasiado ¿Pero pensé en esto? Le dan miedo a pensar ¿Pero en el concepto fue caminar 1, 2, 3, 4 metros? ¿Qué cambió? No, no cambió nada Es que no cambió nada ¿Entonces por qué perdiste el registro por 4 metros? ¿Pero que se salió en el film? No, 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 no ¿Qué más, chiquis? ¿Qué más? Yo creo que parece como si estuviera guionado Como que uno dice A ver, por ejemplo Hola, soy tal Ok, bien Incluso el tono en el que lo decimos ¿Qué sería el tono? Sí, sí, sí Algo de eso más interesante La cadencia Que uno maneja cuando habla Yo ahora te estoy hablando de una forma que hablé totalmente distinto allá Porque Hola, soy Regina López ¿Por qué? Hay dos años Porque es como la presentación Eh... Sé, es como si fuese un currículum ¿Cómo era tu nombre? Regina Regina ¿Vos estás segura que lo hacés eso cuando hacés una escena? Puede ser No sé Porque yo no tengo tanto registro Yo no soy tan actriz Ok, ok, bueno Yo soy de otra cosa No, 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 no No, no, no No sé qué ¿Se dan cuenta de que ponemos el registro? Sí, sí Vale Me siento como que hay algo de querer agradar a la cámara Que nos automatiza un poco Está a muerte Claro Claro Nos ponemos adelante Me acordaba mucho en pandemia Empecé a grabarme para hacer casting con el trípode Ah Y... Y preparaba la toma Y cuando después me veía Me veía totalmente robotizada Y con vergüenza que estaba sola O sea, en mi cuarto En una habitación Y en pandemia estábamos todos desparados Y hay algo de eso de pararse a la cámara Y estar así Pero... Bueno, pero... Es interesante igual, eh Eso que es Darte vergüenza Entonces... ¿Cuál es el problema? Que vos te estás jugando Claro, claro Sí, por eso Hay algo que quería agradar a la cámara Que vos decías Tengo que salir bien ante cámara Esa como... Ese mito que hay de... Hubo esta persona Que te da bien en cámara Y uno se siente como... Ay... La cámara lo ama La cara no da bien en cámara Por eso... La cámara lo ama A mí no me quiere Pero... Vieron que no hay que mostrar nada Entonces lo que te estás hablando Es que vos querías mostrar algo Al lugar de... Dejar de ver Que es mucho más difícil Porque probablemente Si uno se deja ver Lo que se va a ver Es lo particular De cada uno y cada una Que eso puede ser lo interesante A la hora de buscar ¿Para qué vamos a querer Ver gente En un casting En una audición Que todos hagan lo mismo? Para pensar ¿Van a pensar? ¿Qué más chiquito? Los tonos por el... Perdón ¿Cómo? Ahora vamos ¿Eh? Los tonos eran de que subía Por acá... Un electro electro Va a ser como... Un horario No se les va a hacer El trabajo de... ¿Qué problema? ¿Qué problema? Para el que no está dormido, ¿no? Sí, subía La máquina... Lo que no está dormido Y por ahí... Por ahí... Por ahí... Entre el tono... Las manos... El gesto... Entonces, ahora que era demasiado Salvo... Que era el líder Justamente En el tema medio del trinete Me pareció que fue el que más matuvo Como... Su normalidad... Era él Y sería la normalidad, ¿no? No... Era él Ah, eso yo hago normalidad ¿No conocés? No, no... No, no... No, no... No tengo nada La pregunta... ¿No es lo primero que hablamos de lo natural, orgánico? Estaríamos en el horno ahí un poco. Hay que tener que ser precisos. Hay algo de lo que dijo de la cadencia allá, que es un poco más precisa, que estaba diciendo, che, yo ahora estoy hablando de tal manera que cuando pasé hablaba con una cadencia que era diferente. Entonces tenemos algo concreto y decir, ok, yo le pregunto, ¿lo hacés en la escena? Y quedó como diciendo, ok, estamos hablando de registro, concreto. Si vos podés ojo con irse por... Sí, con más. Sentí por ahí un profesional que se explicaba como mucho lo que se estaba haciendo delante de cámaras y se trabajaba con la frustración, como le decías, que corte... ¿Qué viste? ¿Qué viste? No vayan a esos análisis de como si fuese todo un guión, de los cuerpos de los compañeros... Claro, yo sé que las manos tensas... Ok, eso es mucho más interesante que hablar de la frustración porque no sabemos qué es. Las manos por ahí... Empezaba con las manos de antes, por ejemplo. ¿A quién viste que tenías las manos tensas? A un compañero... O sea que ya estaba en el horno, porque él dijo que estuvo... ¿Ven? ¿Ven cómo se empieza a...? Digo, hay que tener cuidado con los... Porque para él hay que tener las manos tensas, naturales, para vos no. ¿Entiendes lo raro? Sí. Sí. ¿Qué más, chiquis? Sí. Sí, cualquiera puede. Puede ser de una manera... No sé, creo que ya me dijiste... ¿Cómo es tu nombre? Sí, te voy. Ahora quiero hablar. Dale, dale, dale. Sí, quizás... Estoy tratando de... La más que te voy a decir... La más que te voy a decir... La más que te voy a decir... ¿No? A mí me pasó que fui y era como que... Bueno, ¿cómo me paro? Te hago para... ¿Cómo te paraste? Interesantísimo para hablar. ¿Qué hiciste? No estaba parado. Estaba... Estaba haciendo... Estaba como... Ok, bien. Registrabas. Ahí se encontró yo a Esteban. Estaba así. Sí. La amargaba. Sí. La amargaba y tenía la... Agarra las manos. Y la me arrastra. Bueno, está bueno que lo registres. ¿Hacés eso cuando estás? Eh... No, porque respiro. Ah. Acá como que... No era una consigna... Dejen de respirar. No sé, pero... No sé, pero... No sé. Cuando... Respiro o registro. No sé nada. No sé, era una cámara. Fuera de cámara, digamos. Sin cámara. No tengo esa, eh... No hay tensión. Y eso es algo que se autoimpone uno. Y es una cámara. Sí. Perdón, pero, ¿no? Es interesante lo de... El bamboleo que es eso. Que es eso. Una fuga de tensión. Una fuga de tensión. Claro. Tienen que... Tienen que... Pero que hablamos de la fuga de tensión. Acá la compañía dijo respirar. No. Todos los que... están fugando la tensión porque el cuerpo, cuando se está tensionando empiezan a tener fugas imagínense que fuera en escena vuelve a empezar así vuelve a empezar todo el tiempo por eso yo digo, como con decir no, este otro no me pasa no, dije que no me pasa cuando yo te pregunté si te pasa cuando actuás dijiste que no no sé a cambiarlo pero entienden que lo que estamos viendo son procedimientos gastorales frente a la tensión que le pasa a los cuerpos yo tenia adormecidos los brazos vos fuiste, a vos creo que eras que paso después del corte con tu brazo me siento mas... ¿con los brazos donde estabas? no, yo estaba yo soy muy expresiva con las manos entonces cuando hablí yo sé que cuando estaba hablando estaba haciendo, no sé, un truco de magia claro, mientras hablaba pero... ¿qué pasó después con tus manos después del corte? hice esto no, hiciste esto bueno digo, vos me decías que aflojó tenía una tensión la cara eso le pasó eso le pasó a él cuando le dijiste gracias la diferencia la noté entre corte y dijo gracias ahí, cuando le dijiste gracias ahí fue que aflojó los brazos claro, en la primera condición eso lo noté en él cuando vos dijiste corte si y empezó a tensionar con la mano de una manera pero el compañero dijo que se empiezan a pelear te estas matando bueno, es interesante vos registrabas la tensión? yo? si ok pero... ¿dónde registrabas la tensión? ¿dónde? ¿con los brazos? no ¿dónde? ¿el cuerpo? ya sé no, en el edificio claro ¿dónde? ¿dónde? de tu cuerpo concreto, claro y manos ¿qué hacemos las manos? no, pero... a ver digo, porque también ella dice el truco de magia con las manos la mano no es el problema el problema es que como están por ahí preocupados por las manos saben que hacer con las manos las manos son parte del cuerpo no están escindidas del cuerpo y ah no, ahora que no tuvo las manos tienen que repasar no, ¿entienden? es más concreto decir che, está bueno identificar que por ahí los compañeros tienen tensión en las manos seguramente cuando a todos les pasa la tensión por esos lugares ¿entienden? decís che, físicamente ¿con qué me ayudo? porque se me suelen tensionar las manos hace poco en un taller que estábamos dando con Pia había un chico que estaba haciendo un ensayo y estaba así literal entonces lo que empezamos a tratar de ver es ¿qué necesitaba él? porque no se daba cuenta que tenía garras en lugar de manos entonces, pero parece es loco pero estamos tratando de que no lo registraba entonces, ¿cómo podemos ir acortando la brecha para que él pueda registrar una tensión que hace que la cosa se coarte en el cuerpo? y trajo unos guantes que estaban muy interesantes que le ayudaron se ayudó a un vestuario claro entienden como pero si vos decís tengo tensión no, estoy inhibido es nada ahora decís che, me tensiono ¿dónde me tensiono? en las manos ok, y bueno ¿me pasa esto en la escena? me pruebo con los guantes entienden como puede que no te sirvan en primera instancia o puede que después de que trabajes sí pero entienden que como tú van achicando la cosa y dices ok, por acá claro a eso es a donde quiero ir por eso le pregunto a ella o le pregunto a él ¿qué pasa esto? sí no sé bueno sí, no sé entonces decir che, ok si yo tengo el registro de que cuando porque lo que te pasa es muy común todo lo que nos pasa se ve en nuestro cuerpo y entonces ella te podría decir que a veces el perrito te está plantando entonces quizás si tienes una vacuna de escena te dirás ponete unos morcegos para que te ayude a tener más peso a tierra porque estás queriendo peso porque es difícil estar respondiendo así claro o la gente está claro entonces te digo y quizás en esta instancia que no la está registrando eso y después ni vamos a hacer una idea pero es este ayudar al cuerpo a registrar estas cosas con todas las herramientas que tenemos al alcance el estudio es muy importante porque a veces te confundimos y creemos que el texto es la escena el texto no es la escena es una herramienta más que si no está trabajada incorporada puede pasar lo que le pasa a ella que va a pasar la semana que viene que le vamos a dar una escena y la van a leer con puntos y comas y nadie habla así digo leer porque van a pasar y van a decir la escena con puntos y comas y yo voy a agarrar acá y voy a leer coma y se me dio punto aparte y me hace rarísimo que eso suceda nadie habla así porque hablamos como ella dice hay unos contratiempos que tenemos al hablar que de repente pasas acá pasaron 108 personas todos hablaron igual rarísimo y dijimos que iba a pasar y pasó entonces que pasa acá ok compa si era una pregunta sobre fuerte fuerte a ver si se escucha aquí era una pregunta sobre esto y yo no lo observaba de lo que hablaba el compañero a mi también lo pasa de que? si y por ejemplo yo observaba y te digo lo observaba a él por ejemplo que cuando hablaba se estaba apretando las manos la parte que estaba diciendo trataba de hacerlo lo mas natural posible pero a veces no sabe donde poner las manos si y a mi por ejemplo si vos me das un texto para decir eh con el personaje que sea estoy mas suelto que si me decís presentate si presentate o sacate una foto si teniendo un vestuario si ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno ahi estas ahi me parece mas interesante no no pero vos fijate que a veces hasta para sacarte ni siquiera decir una presentación para sacarte una foto a veces no sabes donde poner la mano a veces me tengo que sacar una foto con traje si si pero yo te haria mira muy interesante lo que decís pero pensale al revés vos tenes preparado una presentación vos tenes preparado una presentación generalmente es algo espontaneo no te conviene espontaneo no te conviene si pero en una presentación es de un generalmente una presentación es de unos segundos mira nombre eh 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 si y no no te conviene no te conviene tener preparado una presentación vos es como el texto si en algún punto porque si esta bien ponele que yo me estoy pero voy a esto porque no es menor digo todos pasaron si yo quiero probar algo para escucharlo si pasan y todos salen en el cual porque ninguno tiene una presentación preparada es un problema ahora si yo tengo una presentación de actor de actriz que es lo que nos juntamos hoy acá y ya la tengo tan incorporada que necesito porque no hay que confiar tanto en espontaneo eh porque con lo que estamos hablando son cosas que tensiones que nos abordan y no saben que carajo ser porque nos abordan el cuerpo que es el mismo cuerpo que después esta en escena y vos decís si igual estamos trabajando todas las hipótesis pero uno dice si después en la escena cuando tengo el texto incorporado tengo el vestuario y ensayé no me pasa eso porque tenes el texto incorporado tenes el vestuario y ensayaste digo entonces quizás yo para presentarme necesito la ropa necesaria para presentarme necesito tener una presentación necesaria para presentarme y quizás no me tensiono y me tengo que ver transitando muchas estas entrevistas de trabajo entienden a donde voy que no es tan diferente a la escena porque si no el problema es la presentación no el cuerpo es el mismo que de ahí a acá se movió cuatro metros y al ser abordado por tensiones hace cosas y que no nos damos cuenta que las hace entonces perdón entonces tenemos que darnos cuenta porque muy probablemente estas cosas no las estamos registrando y pasan las escenas estamos viendo procedimientos actorales que tienen que ver con el cuerpo porque es nuestra herramienta porque si no hay algo como cuasi mágico que no hago una escena y no me pasa no quizás tienes que analizar porque no te pasa la escena y porque ensayamos un montón porque tengo el texto reincorporado bla 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 y entonces ah ok bueno es el mismo cuerpo entonces como lo ayudo entienden a donde voy digo no crean que hay es en un cuerpo es en un cuerpo más sencillo y presentarse si no podía pasar y presentarse no podía haber pasado con un personaje también así y a ver si te conviene digo si te tienes que presentar ¿por qué vas a un personaje? digo también piensen en las presentaciones conviene que yo pase y diga que no bueno porque mi gasto se llama Rolfi yo soy Sergio es que quiero hablar cuando presento en algo que tiene a ver con la actuación la actuación porque imagínese esto ¿qué es lo que pasa? a veces en los talleres donde vienen a entrenar presentaciones y cosas cuando aquel chiquito quería ser actor ¿ustedes creen que alguien que está buscando a alguien quiere escuchar que ese chiquito quería ser actor? o quiere saber che, sé inglés sé neutro trabajé con éste estudié con éste sé manejar ¿entienden? digo tiene que tener una presentación preparada después si usas un minuto cero o treinta segundos ok tiene que tenerla pero no quedas pegante por ejemplo no hay una vacina si digo trabajé con éste con el otro con alguien y con esa cara que le hiciste un minuto son una asociación tan hipotética que no sé ¿qué es? pero digo pero tomas muy pegante en la persona y bueno sé es tu trabajo pero no estás mintiendo ¿cuál sería el problema que digas? yo trabajo con éste estudié con éste si me preguntan algo presentate estudié habla o no que tengas otra cosa no sé yo creo que tenés que tener una presentación de actor pero más en el lugar donde buscan actores actrices ahora si yo voy y digo y yo soy casi actriz ¿qué va a ser difícil pensar? digo no no te conviene no pero realmente digo porque no te conviene pensar así no es que a mí me cuesta me cuesta decir porque en realidad yo lo que más hago es soy locutora pero estoy incursionando en esto y bueno dado pero es como creer que alguien te va a validar si obvio pero tengo más experiencia en doblaje de voces genial como actriz de voz que como actriz de una cámara es una actriz es una actriz bueno voy a salir diciendo que sea actriz pero porque si no estás esperando a que alguien te valide la verdad y no va a pasar no va a decir bueno pero la voz es una actriz que se va ¿se entiende? te voy y nadie va a hacer eso te hago una conclusión si perdón fuerte con respecto a esto que estás hablando de por lo más a un casting de propende no está mal vos decidís presentarse y dices quién son quiénes son no me escucho mucho yo tampoco bueno es la microfonista con respecto a ahí va a ver ah mirá con respecto a esto que estábamos hablando que porque yo me lo pregunto muchas veces en el pasillo que cuando voy al casting siempre se hablan cosas digo conviene no conviene decir hola no soy actriz estudié tal y tal cosa porque también entiendo que se habla que a veces no conviene decir eso frente a cámara en un casting y que si conviene contar otra cosa que no tiene nada que ver la experiencia con quien trabajaste o demás simplemente contar decir hola soy Katia por ejemplo tengo 33 años y contar una pequeña anécdota y ya tente las dos cosas preparadas más fácil claro pero está es que pero están queriendo entender el mundo y son personas diferentes ¿entienden? es como la situación hipotética que él me dice está hipotético y no lo podremos hablar si vos crees que te conviene tener las dos cosas tenete las dos cosas preparadas ok claro porque una sola claro y a su vez es más igual alguien hablaba de cuando se filmaba y demás yo tengo este recuerdo muy pregnante cuando hacíamos muchos talleres en la pandemia y demás yo paraba una clase y me perfumaba pero me parecía con el tiempo lo entendí y dije che que bien que me perfumaba claro pero parece una boludez que estaba solo en mi casa pero a mí me generaba las condiciones para poder dar una clase tiene que entenderse que necesita si vos necesitas eso hacelo que transpires tu permiso ¿entienden? es más fácil ehh fijaros el lugar porque de alguna manera yo siento cuando tenés la posibilidad de que tenés el primer lugar el lugar yo digo el primer lugar perdón pero no a lo que voy es no sé mucho que esa mujer eh un poco me pasa porque estoy tratando de hablar con Montauro porque nos va a ayudar a todos si, si en la terapia no, no, no porque nosotros estamos todos más en eso de un mal lenguaje si, si, si a mí me pasa que me digo ay la puta madre otra vez es como que me estoy quitando la posibilidad me estoy entrando en la estructura en la idea la idea la idea de hola soy tal entonces esto es la presentación te da la misma sensación te invade con esa cosa de no poder recibir si, estudié con eso si, estudié 10 años de pronto de pronto es como que uno solo se desteraciza con él si, es como que vos mismo tenés que tener tu presentación preparada exacto y no solamente las habilidades digo porque seguramente todos a veces tienen que tocar piano exacto y que vaina claro digo hay habilidades interesantísimas que también está bueno decirlas exacto digo pero por eso digo que creo que tiene que tener la presentación es un favor porque si vos empezás a contar el cuentito está bien el cuentito pero si de repente decís no, como una chica no confía en una vez soy experta en marco flecha ¿eh? ¿cuándo? ¿por qué no lo decías? a una chica de Santa le dijo y si yo manejo auto, moto, lancha claro pero no quiero contar un cuentito ¿entiendes que no tiene sentido en algún punto? si, si, si bien ah perdón, si no, no bien, entonces nos vamos cerrando porque había algo muy importante igual que estaba pasando y que no debería pasar que es hola que había algo muy importante que estaba pasando y no debería pasar que es la dispersión de la mirada no solo la dispersión de la atención pero la dispersión de la mirada mira que le señalaba porque vos le estabas señalando justamente varias veces lo llevaste a que mire a la cámara o como al principio digamos en vez de actuar para la cámara que se presenta en frente de cámara y nada dirigirse a si, ni siquiera pensarlo que se presente en la cámara que era la consigna pero yo creo que es muy interesante eso y está bueno para verlo después porque a alguien más le pasó y se registran que de repente están viendo la cámara y te van para acá y te van para acá y también son fugas de extensión porque si de repente decían bueno, el monólogo mirando cámara y estás te vas o te vas es lo mismo ¿entienden? porque el problema no es el monólogo el problema es que algo de la cámara me tensiona entonces yo puedo trabajar en eso se van a acomodar las cosas ¿crees que es necesario grabar la mirada la cámara y todo? acá en la presentación era la consigna pero no lo piensas fue necesario es para tratar de entender lo contrario porque él dejaba de mirar a la cámara es como decir y yo te puedo asegurar que a muchos que les pasó ni cuenta se dieron entonces che no sé si lo necesario es el problema es che ¿por qué me pasa esto? a eso digo ¿por qué? en algún punto ¿por qué me pasan cosas que no estoy registrando? no, sí a mí yo justo era lo que iba a decir a mí me pasó concretamente que estoy actuando en una cámara de frente a 45 o 50 personas que también me están mirando que también de atención ¿no? un teatro digo, entonces yo estoy aquí ahora presente que técnicamente porque vos nos explicaste que uno debe estar y estar y mi estar acá es enderezo para conectarme y el cuerpo ¿te presentaste? estoy aquí ahora sí, sí pero quiero decir yo no, no, pero no es menos la pregunta ¿sí? ¿estabas preocupada de presentarte? bueno, te voy a contar pero a eso y a todo esto que acá está me parece que dejemos abierto eso para la semana que viene cuando lo veamos si realmente se ocuparon en presentarse o se fue a ocupar que ahí me parece que tiene una clave para verlo igual vamos perdón, se vamos cerrando porque igual la semana que viene podemos hacer una vez podemos charlar escuchen importante cosillas le vamos a mandar ¿están todos en el grupo de WhatsApp? sí no, no no, no por eso quienes no hay un mail ¿llegó el mail con el link del grupo de WhatsApp? sí bueno, toquen el link y entran eso metan en el grupo de WhatsApp igual también por mail vamos a mandar ya tienen una película que algunos les dijeron y la vuelvo a decir ahora que la tienen que ver para la semana que viene que es Historia de un Matrimonio ¿o por eso ahora lo estoy diciendo? les dicen pero no importa escuchen, escuchen tienen que ver la película Historia de un Matrimonio importante córranse del lugar de espectadores si alguien la vio la tiene que volver a ver bueno no especulen con que la vi el año pasado ¿cuándo? no vale la pena además vale la pena sí, sí y córranse del lugar de espectadores escuchen vean que hacen los actores y las actrices escuchen escuchen por favor vean que hacen los actores y las actrices es muy importante traten de correrse no nos vengan a contar ni el guion ni la... ya sabemos todo quiero que puedan decir che, este actor acá prueba esto esta actriz acá prueba esto eso por un lado por otro le damos a una escena que tiene que saber ambos roles si quieren traer vestuario traen si quieren traer algo para probar traen si alguien es osado o osada y la gente dice tengo la CNP que voy a juntar a ensayar bienvenido, bienvenida que la vamos a filmar la semana que viene y a su vez también lo que vamos a hacer es vamos a ver lo que filmamos hoy así podemos observarlo y ver estas diferencias de lo que se tiene y lo que registraron bueno y lo otro lo vamos a dar un poquito ¿no? tienen que venir acá nos vamos a hacer una foto que salen que salen con un poco que salen sugerido sugerido y la el que salen o que salen